¡Hey! ¿Qué pasa peña? En los años 50 del siglo pasado, Ecuador quedó conmocionado por un violento ataque que lanzó una tribu sobre un emplazamiento religioso, cobrándose la vida de 5 personas. A través de las distintas declaraciones nos encontramos con dos versiones muy diferentes. Hoy voy a comparar el relato directo de una comunidad indígena extraído del documental titulado Taromenanes con la visión que tienen y proyectan los misioneros evangélicos sobre este caso, que quedó plasmada a través de la película El final del espíritu del año 2006, y también a través de un documental titulado Pensando las puertas del esplendor que realizó precisamente una de las hijas de las víctimas. ¡Uuuh! Esto se va a poner bueno. El 6 de octubre de 1955, en mitad de la selva del Amazonas, justo delante de la puerta de un honko, que es como los waurani definen a sus casitas, se desplegó una cuerda desde el cielo y depositó suavemente un aparato que empezó a hablar en wouterero, que es la lengua nativa de la gente que está recibiendo tan extraña visita. En ese momento, los waurani eran una tribu desconocida por el mundo, que jamás había tenido contacto con ningún hombre blanco ni con la civilización. Pensad en esto, quien dejó la radio no debería saber ni qué idioma habla ni cómo se habla. ¿Cómo es posible que les llegara un mensaje que estaba tan diseñado para ellos? Los waurani son un pueblo amazónico que hasta a mediados del siglo XX se mantuvo aislado del mundo. Con la llegada de caucheros, madereros y misioneros, se vio obligado a mantener relaciones cordiales con otras culturas. Aún así, un grupo reducido decidió no formar parte de este proceso de aculturación. Se retiraron de la comunidad y crearon sus propias tribus. Actualmente, los dos únicos grupos humanos que no quieren saber nada de nosotros, de la sociedad civilizada, y que se comportan de manera totalmente hostil, provienen de este clan. Son los tagaeri, que contarán con unos 30 o 40 miembros, aunque corren rumores de que ya están exterminados, y los taromenane, que pueden sumar unos 600. El primer contacto que tuvo esta comunidad de indígenas con el mundo occidental fue un espectáculo bastante impresionante, y más teniendo en cuenta que sus espectadores eran involuntarios, es decir, bajo el influjo de la sorpresa, y que esa gente aún vivía en la prehistoria, sin utilizar productos que requeriesen electricidad, o que tuviesen un proceso demasiado complejo de ensamblaje. Y una radio, realmente es todo un hito de diseño. De hecho, de memoria, a duras penas te podría decir cómo funciona. Imaginaros el choque cultural que suponía hacer esto. Bueno, pues los encargados de realizar el espectáculo fueron 5 misioneros. Es decir, quien estaba detrás de este milagro que acaba de aparecer frente a los ojos de los Waorani era la Iglesia Evangélica, más en concreto un grupo de misioneros financiados por el Instituto Lingüístico de Verano. Una organización sin ánimo de lucro que pertenece a los evangélicos, y cuyo objetivo es recopilar las lenguas minoritarias de todo el mundo, con la finalidad de convertirlos a su religión a través de la palabra. Vamos, que el plan es hacer Biblias en idiomas raros. No lo había mencionado, pero están financiados por Rockefeller y son socios de la Unesco. Dicen las malas lenguas que sirvieron como avanzadilla de las nuevas explotaciones de petróleo. Esta organización se utilizó como tapadera para civilizar indios y que así abandonasen sus tierras. Justo por este motivo fueron primero expulsados de Ecuador en 1980 y después de Brasil, México y Panamá, reduciéndose su presencia a Colombia y Perú. El ILV, allá por los años 50, decidió que le interesaban las lenguas del Amazonas, más en concreto las de la selva del Ecuador, y casualmente le interesaban los idiomas que hablaba a un reducido grupo de 600 indígenas que controlaban un vasto territorio sobre un enorme yacimiento petrolero. Mala suerte para ellos, si no, tal vez a día de hoy tendrían mejor garantizada su supervivencia. Lo que buscaban los misioneros era impresionarlos, conseguir su rendición a través de la tecnología, abrumándoles. Quien lanzó la radio con la cuerda estaba haciendo una demostración de poder, haciendo un truco de magia digno de los dioses. Imaginaros que del cielo cae un cacharro que te da mensajes en tu idioma y te dice cómo debes comportarte. A mí cuando menos me sorprendería. Preparar algo así es tan de alguien que cree en el dios judeocristiano que ni me parece una idea original. Me vais a negar que esto no es parecido a la zarza con la que habla Moisés, pero en modelo 2.0. Y ahora que ya hemos resuelto el misterio de dónde viene la cuerda, vayamos con el otro, la voz del transistor. ¿Cómo sabían en qué lenguas hablarles? ¿Y qué mensaje tenían que darles? Lo primero que voy a hacer es buscar la respuesta en la versión de la población local. Según la comunidad, una chica miembro de algún clan cercano fue secuestrada, primero por caucheros y después esta fue vendida a la gente del ILV. Ellos la liberaron de su carga física para ponerla a traducir. Primero palabras, después frases y finalmente la Biblia. Gracias a esta muchacha, los misioneros evangélicos pudieron construir la puesta en escena de la cajita mágica que habla. De hecho, su voz era la que sonaba por los altavoces de la radio. Y no es casualidad que utilizasen una voz femenina. En una sociedad altamente beligerante y muy masculina, la voz de otro tipo podría haberse considerado como una amenaza. Parece que los de este instituto tenían muy claro lo que estaban haciendo. Bueno, continúo con la visión indígena de cómo fue este primer contacto. Distintos miembros de la tribu comentaron que durante semanas estuvieron escuchando voces provenientes de un avión, que a saber, que pensaban los indígenas sobre qué sería ese cacharro del aire que sobrevolaba sus cabezas y que les lanzaba mensajes del tipo, tenéis que salir de estas tierras para ir a San Denís a escuchar la palabra de Dios. San Denís era el campamento misionero. Jamás me he desconfiado, pero creo que aparte de evangelizarlos aquí había más intereses. Otra cosa que estuvieron haciendo los misioneros es lanzar regalos como machetes, ollas y otros elementos que creían que les podrían ser de utilidad. Así pasaron un par de meses, recibiendo extrañas visitas aéreas que les entregaban mensajes random. Hasta que un fatídico 8 de enero de 1956 dieron con un campamento de hombres blancos, que atacaron porque consideraron caníbales. Pero esperad, esperad, aún no nos adelantemos, es hora de escuchar la otra versión. Ahora rebobinemos en el tiempo y volvamos a la mañana del 5 de octubre de 1955, el día que cayó una radio del cielo. Esa mañana un grupo de creyentes aférrimos estaba viviendo un día de gozo y júbilo. Después de muchos meses de búsqueda acababan de dar con una tribu de la que solo conocían su existencia gracias a un rumor. Resulta que otro misionero les había contado que aún existían tribus desconocidas en el Amazonas ecuatoriano. Por fin, la Operación Auca estaba dando sus resultados. Pero ¿cómo que operación? Uff, vayamos por partes. Lo primero, la palabra auca la usaban los quechua para referirse de una manera peyorativa a las tribus que consideraban hostiles y con las que no tenían relaciones. Significaba algo así como gente de la selva, pero desde un punto de vista como despectivo, es algo así como los catetos. Sea como fuere, llevaban tiempo esperando dar con ellos y por fin lo habían logrado. Para entender mejor su alegría, deberíamos de remontarnos aún más atrás en el tiempo. En 1952, al poco de que Texaco descubriese que había petróleo en la selva de Ecuador, el ILV creó una pequeña comunidad con la intención de evangelizar la zona. Es así como surgió el Plan Auca. Pero por desgracia para ello se encontraron muchos hándicaps, como por ejemplo el lenguaje. Afortunadamente, una tarde de 1955, una mujer indígena oyó unas voces en lo más profundo de la selva. Como buen ser curioso e inocente, decidió acercarse a ver qué se cocía por allá y descubrió una hermosa comunidad llena de niños, risas, amor y gente generosa. Ella rápidamente entendió que ese era su sitio y que no quería volver a la sucia, oscura y aterradora jungla. La única manera que encontró de ser agradecida con sus nuevos amigos fue enseñarles el idioma. Primero unas palabras, luego unas frases y finalmente les tradujo la Biblia. Con ese nuevo conocimiento, los evangelistas ya se sentían con la capacidad de establecer un primer contacto. Durante meses sobrevolaron la zona hasta que un 4 de octubre dieron con una tribu que no conocían, así que se pusieron a diseñar un plan con el que acercarse a ellos y darles a conocer a Dios y a los derechos humanos. Al día siguiente hicieron una primera entrega. Ahora estáis esperando que aparezca aquí el truco de la radio. Pues, y lamento decepcionaros, los misioneros no recuerdan eso. Recuerdan que les entregaron una pequeña olla que contenía dentro botones, sal de roca y un colgante con crucifijos. En lo que sí coinciden las dos versiones es en que estuvieron berreando desde el avión durante semanas e incluso meses hasta que llegaron a una orilla del río donde aterrizaron el avión y se establecieron. Esto ocurrió un 4 de enero de 1956, cuatro días antes de la masacre. Entre sus pertenencias llevaban una radio con la que emitían mensajes a toda potencia a ver si lo oía la tribu y una maqueta de avión para que los identificasen con lo que aparecía en el aire. Plan sin fisuras. Pasados tres días recibieron la visita de dos mujeres y un hombre que, según los misioneros, reaccionaron de manera muy positiva. Tanto que el hombre se montó en el avión esperando que le diesen un paseo. Y así fue. Le llevaron volando hasta su comunidad y dejaron que todos los miembros de la tribu le viesen montado en la aeronave. A la vuelta, lleno de adrenalina, habló con la muchacha más joven y se perdió con ella entre la vegetación. La otra mujer se quedó un rato más, saciando su curiosidad al ver a los extranjeros. Ver a su amigo montado en ese extraño cacharro animó a la gente a ir a la búsqueda de la atracción y a conocer qué estaba pasando. Lanzaron una expedición encontrándose a medio camino al que había montado en el avión. Le preguntaron que por qué andaban solos y para evitar una bronca, mintió y dijo que habían sido atacados por unos hombres blancos que se encontraban a la orilla del río y que por eso andaban separados de la mujer mayor. Alguno de los presentes mencionó que había escuchado historias sobre esos hombres blancos, probablemente tendrían que ver con caucheros o con madereros que no eran precisamente hermanitas de la caridad, y propuso que lo mejor era matarlos porque si no ellos iban a acabar con todo. Diseñaron un plan de ataque con el que dividir a los misioneros y los enviaron con Dios. Ahora escuchemos a los otros protagonistas, a la comunidad indígena. En esa versión no aparece por ningún lado la historieta del avión. Nadie recuerda ningún miembro de su comunidad montado y saludando desde el aire. Vamos que como argumento de una peli está guapísimo para mostrar ahí la solidaridad y cómo el ser humano se encuentra con otros y es hospitalario y no sé qué y no sé cuánto, pero vamos a ver. Hay que tener en cuenta que estamos frente a una comunidad aislada que no está acostumbrada a tener relaciones con otros grupos humanos y dudo mucho que así de buenas a primeras se meta dentro de un avión que es ruidoso que te cagas y no sienta ni miedo ni sospecha y esté suaveceda saludando a sus colegas con la manita por la ventana. Por otro lado, los motivos tampoco coinciden. Según un testigo directo de las conversaciones, todo tuvo que ver con que cuando terminaron la visita a los evangélicos, estos les entregaron un pan. De camino a casa se cruzaron con otros miembros de la comunidad y cuando estos últimos le preguntaron sobre el alimento que llevaba encima, dijo que se lo había dado el hombre blanco y que estaba hecho de carne humana. Eso levantó las sospechas del resto de la gente que andaba ahí y que pensó que eran caníbales, así que plantearon un plan de ataque para acabar con ellos. Si os dais cuenta, tenemos dos relatos totalmente diferentes sobre un mismo acontecimiento. ¿A quién creer? Es más que posible que lo que cuenten los indígenas sea cierto, y eso es igual de probable con lo que contaron los misioneros. El problema con esto es que solemos dar más importancia a unos testimonios que a otros, y lo que es peor, consideramos que son más fiables y que tienen más credibilidad si aparecen por escrito. La transmisión oral no solo es efímera, sino que desde un punto de vista académico no ha tenido demasiado prestigio. Y eso es curioso porque para ciertas cosas se tiene muy en cuenta que cada sujeto va a interpretar la vida de una manera diferente y que va a dar una lectura de la realidad distinta de la que otro testigo directo, pero dejamos de tener eso en cuenta cuando ese mismo testigo lo escribe. De hecho, no deberíamos diferenciarlas demasiado porque ambas versiones se construyen a través de la memoria y del recuerdo. Los pueblos sin pretensiones imperiales no les preocupó demasiado la historia, no necesitaban justificar en eso su lugar en el mundo, por lo que no solieron guardar un registro tan preciso como hacemos nosotros, y eso ha permitido sobreescribir la historia, invisibilizar testimonios y versiones. Así los acontecimientos se han modelado y se han presentado desde el lado de los vencedores, y eso no solo es trágico porque recibiremos el pasado de una manera manipulada, sino porque distorsionaremos la visión histórica del mundo al perder sus formas de vida, sus lenguajes y sus principios que nos podrían servir para crecer como sociedad. Es posible que el 95% de lo que se estudia en la carrera de historia tenga que ver con grandes civilizaciones e imperios, y también es posible que el 99,9% de las relaciones humanas se dieron fuera de esas relaciones imperiales. Buscando información sobre este caso, en un artículo que hay sobre la operación AUCA, que está en Wikipedia, aparece en la última línea la siguiente frase. Las enseñanzas cristianas sirvieron como una vía de escape del ciclo de violencia dentro de la comunidad, pues proporcionó una motivación válida para abstenerse de la violencia. Para empezar, es un mito que hubiesen sido violentas. Por los registros orales, se sabe que antes del siglo XX, los Tagaoni y el resto de las tribus Waorani no eran agresivas. Fueron los desastrosos acontecimientos del siglo XX los que hicieron que se mantuviesen en resistencia. Primero los caucheros, luego los madereros y más tarde el combo misioneros más trabajadores de las petroleras. Todos ellos han atacado el ecosistema en el que vivían, han ocupado sus terrenos, envenenado el agua, desplazado especies con las que cohabitaban y, en definitiva, los han sometido a un estrés que los hizo más agresivos. Por otro lado, no sé si conocéis el relato de Davo. Él es un buen ejemplo de los resultados de la evangelización. Este hombre fue uno de los grandes guerreros Waorani. Su historia comienza de niño, cuando su comunidad fue atacada por otra tribu. Muy pocos sobrevivieron y los que lo consiguieron lo hicieron al margen del resto del mundo. Tras una discusión, el grupo se dividió. Por un lado quedó Taga, un gran guerrero que fundó la tribu de los Tagaeri y que juró dar la espalda al mundo y mantenerse en resistencia. Por otro lado, quedó Davo, que fue evangelizado. Para que no dé problemas este último, los misioneros y las petroleras le han dado una tarea. Se encarga de poner una cuerda de lado a lado de la carretera y a cobrar un peaje a todo aquel que quiera cruzarla. Normalmente el pago es en un par de botellas de Coca-Cola. Realmente no sé si ha perdido su capacidad violenta o simplemente nosotros ejercemos tanta violencia sobre él que se ha convertido en un pelele sumiso. Sobre la otra parte de la comunidad la que no se quedó con Davo, es decir, la que no quiso someterse da para reflexionar. En este ejemplo somos testigos de cómo nace una tribu. Fijaros en que su fundación está en los años 60 del siglo XX. Ay, Dios mío, que esto tal vez tenga menos tiempo que los Beatles. Esto nos sirve para pensar cómo la cultura no es estática, sino que se transforma constantemente. Los Tagaeris son muy agresivos, aun perteneciendo a la familia de los Waorani, que no lo son. Es decir, han construido su propia identidad. Su líder, Taga murió en 1984 en manos de un maderero que lo eliminó a tiros. Y eso no ha hecho que se extinguiesen. La comunidad continúa, pero se sabe muy poco de ellos porque son pueblos no contactados. Y os habéis quedado con este concepto, es algo que me trae de cabeza. Pueblos no contactados. Es un término que me sorprende y me da para reflexionar. Los no contactados son esas comunidades que de manera voluntaria han rechazado mantener el contacto con la civilización. Lo que les ofrecemos no les interesa. Este concepto de no contactados se evidencia los problemas que tienen las sociedades modernas con otros pueblos. No somos capaces de asumir que nuestra forma de vida para otras culturas no es la mejor. La actitud de los Tagaeris y de los Taromenanes fue la de resistir, la de negar las formas de vida occidental porque con las suyas han encontrado un equilibrio y eso les vale. Decir no contactados es un eufemismo que pretende diluir la idea de que pasan de nuestro mambo. No son no contactados, son pueblos en resistencia. Solo que definirlos así molesta. Y también da para pensar. A día de hoy se confunde ese término, el de resistencia, con el de violencia. No interesa hacer el ejercicio de que los distingamos. Por cierto, el día 30 de este mes empieza el Festival de Cordos de la Filmo. Veremos todos los cordos enviados y tendremos cada día un invitado de lujo que estará comentando los trabajos en directo. Dani Boube, Maquiavelo, Rotten, Síncope, Víctor de Zumef7, Café Kioto, Quetzal y yo que sé, un montón de peña. Aparte, también se pasarán directores de cine independiente de América Latina. Se acerca el día en el que el cine es nuestro. Por cierto, en la sección de comunidad voy publicando quiénes son los participantes y si hay algún problema con su corto también lo dejo ahí escrito. Repásalo, no vaya a ser que tengas alguna liada y luego haya un disgusto. Otra cosa, hoy, por fin, toca vídeo en el canal de Antropología en las Sombras. Uno titulado ¿Qué está pasando en Ecuador? Y el tema pues os lo podéis imaginar. El país lleva casi dos semanas en un paro que tiene desestabilizado el gobierno y cada día las cosas se están poniendo más... más como yo. En ese vídeo intento desvelar las claves de por qué es muy difícil que se llegue al diálogo. Espero que os guste. Deberíais de tener el link en los comentarios y ahora también debería de aparecer en pantalla ahí como un recuadrito para que accedas al nuevo vídeo.